para un recorrido que no puede faltar la historia de más de lo nuestro podemos llegar a un lugar que es insignia de este parque recuerde que ustedes pueden llegar al parque principal de cipacón y llegan aquí y conocen esta que es la fuente más antigua creada aquí en esta parte de este parque es muy linda es muy hermosa y llena de historia llena de romances llena de amor pero lo más importante de estar aquí es que vamos a recorrer todo el parque es un pequeño recorrido que quiero que hagamos porque porque aquí hay una historia bonita de amor decepción y queremos que ustedes también la conozcan recuerde aquí en más de lo nuestro vamos a hacer el recorrido y van a conocer realmente qué tiene de bello este parque cipacón y cuál es la cultura y cómo lo que vas han puesto el conocimiento de este sector tan bello bueno lo más importante hacer este recorrido es que podemos llegar aquí a un lugar donde está lleno lleno de historia vamos a ver para aquellas personas que todavía tienen varios amores y no creen en que pasan cosas graves vamos a llegar aquí si pueden observar aquí la historia está llena de amor y decepción se trata de un hombre que tenía muchas 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 novias muchas parejas pretendía muchas mujeres las acortejaba y un día calculen se le reunieron todas acá al mismo tiempo él venía y la citaba todos los días un día diferente aquí al árbol venía hacía pues su visita y llevaba a la muchacha a su casa en una ocasión todas se unen llegan acá y empieza el sufrimiento del hombre diosito para castigarlo que hizo lo convirtió en árbol y por eso él queda en síndrome de súplica y pidiendo perdón por haber afectado tantas mujeres si ven que un pueblo como estos tiene tanta historia sólo en un parque cosa tan impresionante que ustedes también pueden conocer recuerden que esto es más de lo nuestro tiene historia también tiene un poco de amor romance y de todo vamos y acompáñenme a esta otra parte donde vamos a llegar aquí vamos a conocer un poco de esta historia y por qué se habla del lugar y obviamente de los lamentos de que se trata bueno este sí para con chipa cone este es el surubú la noma donde venía el sipa que es el pues el indígena líder el cacique pues de la de la tribu y él llegaba aquí a lamentarse por cada uno de los sufrimientos que tenía su tribu por todas las cosas malas que pasaban y este era el lugar el muro de los lamentos entonces aquí era muy lindo porque porque él subía a una altura se sentía súper triste y encontré una cruz y me puse a llorar es lo que dice el sipa entonces para que lo conozcan vengan y entiendan un poco que este líder de tribu venía aquí a lamentarse por su tribu y por todas las cosas malas que le pasaban bueno queremos invitarlos muy especialmente para que nos acompañen en nuestras ferias y fiestas expo cipa con 2022 que se llevarán a cabo desde el 3 al 7 de noviembre y en el marco de expo cipa con tendremos el domingo 6 nuestro tradicional festival departamental de danzas para que vengan con su familia van a estar los grupos del departamento de cundinamarca y viene un grupo invitado desde boyacá así que invitación muy cordial para todos pero si les aburre el clima frío y quieren coger calorcita la semana siguiente los esperamos en el ocaso también celebraremos allá el festival bueno es un concurso de música campesina el domingo 13 y por si fuera poco el 26 y 27 noviembre llevaremos a cabo nuestro festival de música clásica iniciaremos con una misa espectacular dándole gracias a dios el día sábado 26 luego el concierto inaugural y el domingo 27 todo el día tendremos actividad y en diciembre pues muy probablemente estamos programando el día de la familia el día la virgen del amor hermoso para el miércoles 7 de diciembre entonces la idea es que vengan a cipa con a visitarnos a que nos acompañen y que estén en la villa cultural de cundinamarca no se los digan que más de lo nuestro es cipa con también bueno llegamos al final de más de lo nuestro aquí en cipa con este fue un recorrido maravilloso para que todos ustedes televidentes puedan venir acá visitarlo conocer toda la historia la cultura y la música que acobija este lugar recuerden que para la próxima semana estaremos visitando billeta más de lo nuestro en billeta para que también se programen con nosotros no se muevan de nuestras pantallas y sigan conectados aquí en más tv canal 3